La diócesis de Cúcuta pone al servicio de todos los bautizados de esta zona de frontera la Fundación Pia Autónoma Tadga, con todos los artículos religiosos, libros litúrgicos, cálices, casullas, vinos, camisetas de Clériman, imágenes religiosas, rosarios, denarios, cruces y muchos más. Contáctanos al WhatsApp 310-594-6790, 310-594-6790. Estamos ubicados en el Centro Comercial Plaza, Avenida Cuarta, entre calles 10 y 11, en el centro. Visítanos en la Fundación Pia Autónoma Tadga.